Música 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 Valencia es la tierra de las flores de la luz y del amor Valencia, tus mujeres todas tienen de las rosas el color Valencia, al sentir como perfuman en tus cuerpos de la paz Quisiera en la tierra valenciana mis sabores encontrar La blanca barraca, la flor del taranjo, la muerta florina de almendros en flor El turia de plata, el cielo turquesa, el sol valenciano, tan pidiendo amor Amores, en Valencia son floridos como ramos de azar Quereres, en Valencia sus mujeres con el alma suelen dar Pasiones en la huerta valenciana si te dan el corazón Sus hembras con el alma y ponen vida En un beso de la tierra valenciana si te dan el corazón